¿Mamá? ¿Mamá se murió? Mi madre. No, Daría no. Ay Dios, que todo lo ve. Y es por tu culpa. Estoy muriendo por tu culpa, ¿me oyes? ¿Cuál es el origen de la obra teatral que nos convoca que se llama Los Huevos de mi Madre? Es esa relación que tenemos todos con esa mamá que en algunos momentos la vemos manipuladora, exigente, que busca todas las formas de poder estar al pie de su hijo, pero que sin darnos cuenta esta madre es la que realmente nos deja todas las enseñanzas y nos transmite la forma como los hombres nos relacionamos en el amor. ¿Cuál es nuestra relación real? ¿Cuál es la forma como realmente amamos nosotros los hombres? Para María Antonieta, ¿cómo podrías definir el personaje de la madre en esta obra teatral? Pues yo soy precisamente la madre que dijo él, que somos hasta obsesivas con nuestros hijos, pero todo lo hacemos por amor, por amor. Entonces yo soy la madre de este guapísimo. Al final es algo muy emotivo, muy lindo y siempre lloramos los dos. Claro que sí, porque hay una reconciliación, esa reconciliación necesaria que debe existir en todas las relaciones tanto de madre con hijo o de padre con hijos, porque al final de cuentas venimos en esta historia donde estamos pasando, venimos a sanar con ellos. Y durante la obra se hace esa catarsis. Es una obra demasiado divertida, donde la gente va a reír a carcajadas. Sí, es una obra bastante divertida, bastante linda. Sé que les va a encantar. Yo estoy encantada de poder hacerlo aquí y les tengo una sorpresa a todos. ¿Cuál? La sorpresa es que finalizando la obra va a venir la chilindrina. ¿Dentro del paquete incluido? Dentro del paquete incluido. La chilindrina no va a actuar, nada más va a estar ahí posando para sacarse fotos con el público. Porque quieren ver de todas maneras a la chilindrina y pues les vamos a dar un ratito con la chilindrina. El lenguaje musical no es extraño para María Antonieta porque hablábamos ahorita fuera de cámaras que comenzó como bailarina. Bueno, comencé como bailarina, pero yo quería ser maestra de baile y tener mi propia academia. Cuando yo era niña, eso era mi sueño. Pero después la vida nos fue llevando a otra cosa porque se muere mi maestro de baile y buscando otra maestra de baile voy a dar una academia que hacía actores. Desde niños, adolescentes y adultos. Preparaba a actores. Ahí empecé a actuar y me di cuenta que me gustaba mucho actuar. Y además, siendo una niña, pues me llamaban más como actriz que como bailarina. Y así fui alejando un poquito del baile, pero no de las canciones. ¿Qué tanto de María Antonieta y qué tanto de Roberto Gómez había en la chilindrina? Todo. Roberto Gómez fue el escritor, extraordinario escritor. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero Chespirito era director, escritor. No cantaba, cantaba como canto yo, que tarareamos las canciones nada más. Y un maravilloso ser humano. Igual, el segundo maravilloso actor, director, escritor es el señor Botero, con el que tengo yo el placer de trabajar. Y pues ha sido mucho, mucho, muy agradable estar con él en este proyecto. Pero María Antonieta igual también le metió su parte personal al personaje. De la madre, completamente. Sí, definitivamente sí. Cada actriz ponemos de nuestra parte algo, aportamos algo. Esta obra ya lleva en México 500 y tantas representaciones en México. Ahora, imagínense lo que vamos a hacer en Colombia. Pues contémosle a la gente entonces de la experiencia que han tenido en México, porque es que no son pocas las ocasiones que han presentado los huevos de mi madre. En México estamos en temporada constante. Cada miércoles tenemos funciones y además de eso por la república los fines de semana. Con esta obra que nunca pensé, la verdad, Julio César, que fuera a llegar tan lejos y que la gente fuera a acogerla tanto. Al punto donde hay gente que ha ido a ver la obra más de 20 veces y van enumerando. Ya van 21, ya van tantas. ¿Cuál ha sido la reacción más insospechada que no se la esperaban ustedes? Una señora, de tantas, pero una señora llega y me manda mensajes de que ella iba a ver la obra que iba a llevar a su hijo, que se le iba a casar y que ella necesitaba que su hijo viera la obra para que la valorara a ella. O sea, como mamá, es que mi hijo se va a casar y yo le decía, vaya véala, vaya véala, porque uno no les adelanta, ¿no? Y cuando termina la obra siempre salimos a tomarnos fotos con la gente. Y ella se acerca, se acerca con su hijo y me dice, yo lo traje, pero aquí la que salió aprendiendo toda la lección fui yo. Y ahí delante mío le dice, quiero que me perdones y te pido perdón por mi comportamiento. Y de aquí en adelante voy a recibir a tu nueva, a la que va a ser tu esposa, la recibo en nuestra casa. Haciendo el papel de esta madre, ¿aprendió algo para su relación con los hijos? Todo. Aprendí todo. En primera, yo no me catalogo como a las madres que estoy representando. Yo fui una madre muy abierta. Será porque trabajaba tanto desde jovencita que me iba de giras y mis hijos se tenían que quedar solos con la nana. Eso no es agradable para ninguna madre. Pero yo me tuve que adaptar a eso. Y cuando yo llegaba a mi casa, a los niños los veía casi en la madrugada. Porque ellos llegaban de la escuela, yo llegaba de trabajar y los despertaba para verlos. Los despertaba para que pudiéramos compartir. Entonces yo no me siento como ese tipo de madres. Al contrario, yo fui una madre bastante despegada con mis hijos y los dejé seguir su vida como ellos quisieron. Y los dos lo hicieron muy bien. Tengo dos hijos, tengo cinco nietos. Porque hay que tener caderas para parir hijos. Y una buena alacena para limitarlos. El tiempo, por favor. El tiempo no se puede pasar sin ver esta obra. Tienen que ir todos porque ya es tiempo de que la vean. Y que nos digan si les gustó o les gustó. Porque sabemos que les va a gustar de todas maneras. Pues vamos a estar. La Santa Marta, 16 de mayo, Teatro Cajamac. Bogotá, 18 de mayo. Única función en el Teatro Astor Plaza. Así que aprovechen y compren sus boletos en tuboleta.com. De ahí pasamos a Medellín, el 24 de mayo. En el Teatro de la Universidad de Medellín. Cali, el 25 de mayo. En el Teatro Calima. Y terminamos con Pasto el 26 de mayo. En el Teatro de las Belemitas. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía. Todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo. Que además es gratis. Y le mandamos notificaciones de nuevos videos. Adiós. 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 ¡Gracias!